Música 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 Echalo, ya se ha ido Me cago en la puta Es que no encuentro scammers Que estoy grabando un video Y no encuentro putas scammers macho Música ¿Tradeas? ¿O no? ¿Tenéis algún amigo scammers? Música El Veltri es scammers Pues Si me dejas tu base Para tradear Que estoy grabando un video para youtube Si, ok Si lo scammers me pueden hacer las armas Vale 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 Voy a decirle que tradeas con el, vale 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 ¿Quién? Fúbete que quiere traerla contigo ¿Tienes buenas armas Veltri? Si, 106 ¿Tienes 130 alguna? No Cabecita me das permiso porfa Si Eh Eh No quis No le digas que te dicho yo que eras scammers porfa Si no luego Hola Vale ¿Esta? Os doy líder a alguno de los dos A quien queráis ¿Tú eres spammer? Veltri Soy casa scammers Ah Ah Eres spammer Ah Spammers Vale Bueno ¿Qué armas tienes? Te lo doy aquí lo que es Eh Fran Te juro que no me dejaba darse líder eh Vale, vale, vale A ver Veltri Te voy a enseñar mis armas, ¿vale? ¿Qué? Te voy a enseñar mis armas Vale Vale No me escames, por favor Vale A ver, tengo Una superturador 34 Rompe asedios 58 ¿Qué más tengo? Eh A ver A la muerte de 20 ¿Qué más? A la muerte de 20 Exacto Estampida de 50 También tengo ¿Qué pasa? ¿Qué? Nada Estaba tonta Vale, va A ver Tengo una enterradora 130 Full vida Esta es Vale, la suelto Cojo esta Que no quiero que me la robes Suelta las dos ¿Las dos? Si Vale Espera que no estoy mirando No estaba mirando Vale, 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 vale Ya esta Sueltame las demás armas Sueltame las demás armas Que no te hacen nada A ver, espérate Tengo esas Sueltame las de nuevo Sueltame las de nuevo A ver, esas Pero tío, déjame que las veas Vale, vale, vale Perdón, perdón Tengo Rompe asedios Sueltame Sueltame la enterradora Tío, que es lo único que me interesa Sueltame la enterradora Le he soltado, está ahí Es que tengo dos La enterradora Ah, vale, vale Vale, vale Ya esta Voy yo y te hago como que te escameo, ¿vale? Por detrás ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Veltri? Pues toma, tengo yo la enterradora Me da igual Me da igual Pero has quedado retratado y escameado ¿Cómo que retratado? Sí, que has quedado retratado No sé si ahora lo que es eso Tú, tú Vamos a la portería Que me han dicho que hay hoy un buen truco Vamos a la portería, tío Pues te me enseñas tu primer basal Más que te quedan No, ahora te toca a ti Que yo ya te he enseñado Ahora te toca a ti Vale, pues hazme líder, hazme líder Te hago líder A ver Eh... No me deja darte líder Se lo doy a tu amigo, ¿vale? Ya está Ya tiene líder tu amigo Eh, Fran Te mando castura Pero es que te juro que no me deja darte líder No, pero me da igual Me da igual En esta Ponte ahí ¿Vale? ¿Aquí? Vale No, no, ponte más para atrás Ponte ahí ¿Aquí? Ya está No, aquí a la piedra de estar aquí Vale, ya está Vuelta ahí Vale Mira, tengo estas ¿Qué son? Pero dime qué son, cabrón Es que no se ve bien Mira, estas son 106 todas Estas Full vida Pero acércate, que no se ven bien Es que no las veo bien, te lo juro Vale, entonces es el que está aquí con las cámaras, ¿no? Pero tú te piensas que si tontos se pueden coger de los dos lados Ah, ¿sí? Pero si antes no se podía, ¿no? A ver Vamos a otra base y me enseñas las que te quedan Vamos a otra base Pero no, ahora te toca a ti Devuélveme mis armas, tío A ver, primero, me toca a mí y después a ti, ¿no? No, no, ahora a ti y luego yo Sí, sí, así, así A ver Espérate, cierro esto Vale, mira Tengo Eh, Adrián, ¿es tu líder? Sí Vale, ya, tengo esta enterradora 32 Eh, Adrián, tío, lo voy a dejar de ir Esto, esto Sí Hijo de puta ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Ahora te llevas tú lo que te queda ¿Qué más tienes? No, no, te toca a ti Te toca a ti Te toca a ti No, no, ya estoy No, no, ya estoy No, no, ya estoy No, no, ya estoy Te toca a ti Te toca a ti Vale Adigan, quítame permisos Que casi me escabea Quítame permisos Ok A ver No tengo, que no tengo permisos, cabrón Mira, pico Que no puedo, mira Mira Yo no Eres tu amigo, don líder Joder, si que tienes armas, ¿no? Pero dime Dime que son Dime que son Que si no, no me entero, tío ¿Sí? Sigue, sigue Tú, Adrián, vete, vete, porfa ¡Hostias! ¡Hostias! Se ha bugueado Se ha bugueado Tú, Beltri Beltri, tío Eres un escámer, eh Beltri Mira, mira Eh, que me da igual Eh, Beltri Que te estoy Que te estoy grabando ¿Sabes que tengo Tengo canal de YouTube Y te van a quitar la cuenta, ¿no? De Fortnite No, dime tu canal Loskis, búscalo Te vas a quedar sin cuenta Crack, fiera, tifón Mastodonte ¿Me estás devolviendo las armas O subo el vídeo? Tú eliges Puedes ver que es mi voz Puedes ver que es mi nombre Puedes ver lo que quieras Vale Me pusieron Una banderita aquí ¿No? Me pusieron una banderita aquí Pero en mi base En un amigo mío Y entonces Al poner aquí una banderita Si te mueres Apareces ahí Y te mueres Y puedes descargarlo Me hicieron eso Vale Pero bueno Tú no Tú no podrás hacer eso ya Porque te he quitado la cuenta Te la van a quitar Si quieres que te haga yo Para que no me subas Darme algunas más de armas Que habrás escameado a alguien Vale, vale No vengáis, no vengáis No vengáis Edgar, no vengáis Vale Vale, vale Voy, voy A ver ¿Qué más? Esta Esta Sí Esas las que me has escameado ¿No? No Esas las que Las que te gustó Las Las que más Las que más son las armas Que has escameado ¿No? Sí Esas las que te gustó A ver Tú, Veltri ¿Qué? La última cosa Ya no No te pido nada más ¿Te atreverías A cantarme algo ¿O no? Pues no Es que me vas a subir Y si ya me vas a mullar Que no, tío Ya no lo subo Si cantas No lo subo Tío, que sí A ver Si te preocupa a nadie De topas ¿Qué pasa? Vale, vale, tío Pues muchas gracias Pero Si me cantas No te subo Te lo juro Que no te subo, tío Que no te subo ¿Qué canciones te gustan? ¿Qué música te gusta, Veltri? Mira, esta es una de las que me enseñó un amigo Y esta es una... Esta pregunta A ver, a ver Cántala, cántala Cántala, cántala Me dejamos la agua Con un cortecito Madre mía ¿Cómo se llama la canción? Eh... Que tengo la mano ¿Se llama así la canción? A ver, espera Yo tengo la mano Un gusanito No, tú pones Tú pones Que tengo la mano Y ya te sale La primera de 32 segundos Vale, vale Bueno Por favor, tío No me... Tío, no me... No es mi cuenta Cuando me compren mi cuenta O sea, alguno... Por favor, tío Pero, mira Busca Marquefran06i Por favor Y a ese Le puedes hacer lo que quieras Pero no, tío Que es mi cuenta O sea, no es mi cuenta Es un amigo mío Que me dejan todo el mundo Pa' que le gane pavos Y pa' que te ve Pa' que escamees Ha dicho Has dicho Para que escamees Ah, vale, vale No escamearás más, ¿no? Te lo juro Por mi madre Te lo juro Por mi madre No vas a escamear más De verdad Te lo juro Por mi madre, tío Te lo juro Por favor, no me suyas En serio Te voy a dar un arma ¿Vale? A ver Te doy esta, va Ya no escameo más Te lo juro Pero no me subas, porfa Vale, vale No te subo, tranqui Pero te arrepientes, ¿eh? Me tienes que decir Gritando No voy a volver a ser escamer Vale, vale Vale, vale Gritando No voy a escamear más Gritando No voy a escamear más ¿Seguro? Te lo juro Afirmativo o negativo ¿Qué? Has dicho que vas a escamear Afirmativo Ah, vale, vale No, no, no Negativo, negativo, negativo Ah, vale, vale Un amigo que tengo Luquitas Si le cambias Llevas y rosas Te da Lo que le pidas Por ejemplo Mira, a mí me dio 200 de mena de plata Pero ya solo me quedan 50 Ah, vale, vale Bueno, te voy a dar un poco de plata ¿Vale? Pero, tío Por favor, no me subas Vale, va No te subo, tranqui Esta noche vas a poder ver el vídeo ¿Vale, tío? Me tengo que ir, ¿vale? Venga, Veltri, tío Que vaya bien Chao, tío Puto scammers de mierda Qué cabrón el chaval, tío Hola, qué guapo, tú Dios ¡Fuuu!